¡Eh, pastor! ¡Eh, pastor! Esto hay que celebrarlo. Mira, aquí tengo una buena botella de niños. ¿Qué te parece una cosita para celebrar con los niños? Una cosita, no me gusta la empresa. Por eso ni entra más. ¿Aquí hay otro pastor? ¡Eh, pastor! ¿A dónde vas con tanta pizarra? A ver... A ver al niño que acaba de... de... Llémonos, ¿qué haces para fumar? ¿Qué? Yo estoy debatiendo a la empresa y te invito a comer. ¿Con que ya? Pues a la buche. Mira, terminamos con el centro de la batalla de las bebidas. Mira, por lo que no tenemos para comer yendo. O es que a la de las bebidas y ponchos, ya no se disfruta. Bueno, pero no vamos a juntar un poco de... ¡Otro! Otro más tiene que cortar. ¿Quieres? Otro más tiene que cortar. ¡Epa, todo! ¿Qué quieres? Venga, pírate. Pírate de moción. Tienes zapatos. Zapatos, juguetes, paparrotes, y una vez. ¡Ahhh! Ándale, compre el dedo, que hay y me lo pagará con todo el mundo. ¡Ahhh! 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 Durante toda su vida, como tuvimos que hacer, ¡Mijueras! ¡Listo! 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 ¡No brindes a ti, amigo! ¡No brindes! ¡No brindes! ¡Es que no me tiene paciencia! ¡Pero no es anticuado! ¿Qué no sabes? ¡Listo! ¡El correón! ¡Venga! ¡Aquí hay mi tarjeta! ¡Listo! 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 щitk! ¡ поз weekly! Ped Jesus! ¡Listo! MedioNeco! ¡Hala bendición! Quiero hablarme, Sounds the same!